democracia si vas a votar por el porque no tienes nada que perder porque esto peor haces una apuesta muy arriesgada que puede salirte muy mal y puedes perderlo todo votar por el es como darte un tiro en la cabeza no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Noelia Parada, 9 años Kaiska Echarte, 20 años José Gilberto Pérez, 28 años Héctor Martínez, 19 años Gerson Gregorio Castellón Un tenar de personas inocentes Pagaron con su vida La irresponsabilidad del golpe del 4 de febrero No podemos olvidarlo No podemos tener tan mala memoria Toma en cuenta que puedes ser tú la próxima víctima Especialmente a la Guardia Nacional En armas le hacemos un fraterno llamado A la integración de este proceso histórico El candidato del odio y la violencia es dar un salto al vacío Lo puedes perder todo Incluso tu vida ¿Qué deseas? ¿Una noche buena en paz? ¿Una noche de terror, miedo y odio? No permitas que se nos cierren las puertas A nuevos empleos, a las inversiones Al desarrollo, al bienestar Ábrele las puertas a la confianza Al futuro, a la esperanza Defiende tu vida y tu futuro Vota responsable Vota por la democracia Si se puede estar aún peor de lo que estamos Lo que vendrá Un futuro aún peor que tu presente Arriba y a la izquierda Vota blanco Por la democracia Vota blanco Los avisos de... Comentarios Comentarios Lo que hacemos es para que los latinoamericanos Es para que los latinoamericanos reflexionen En la necesidad de mancomunar esfuerzos de toda clase Para que todos los latinoamericanos entendamos Y defendamos al sistema democrático Como el mejor de los modos de gobernar a nuestros pueblos La estructura La estructura El equipo En un espacio como este Que ustedes están viendo De 10 metros cuadrados Montamos una productora Con dos islas de edición no lineal Nuestro equipo Con 10 personas Produció más de 100 cuñas Yo creo que cambiamos la forma de hacer política De campañas políticas en Venezuela Abaratamos los costos Agilizamos la producción Con alto nivel de producción Y además Introducimos conceptos novedosos Creativos En la campaña presidencial De Venezuela de 98 Las cuñas de alto impacto Este aparato El slapping Es El mayor enemigo De las campañas políticas En televisión Porque gran parte del dinero invertido En la compra de los espacios políticos Es un dinero Tirado a la basura Primero Porque la gente No quiere saber Nada de los políticos La gente no quiere saber Nada de política Y la gente no quiere saber De los espacios políticos Segundo Porque La publicidad de política Va a competir Con los espacios De Coca-Cola De McDonald's De los autos Son espacios Son espacios Que costan 100 mil 200 mil 300 mil Dólares De costo de producción Quiero decir ¿Qué posibilidad Tiene una cuña Un espacio político De atrapar la atención Del televidente Para una cuña política No tiene chances? Yo manejo un concepto distinto Para los espacios políticos Yo creo que debemos Buscar Otras formas de hacer Esportes políticos Basadas en el concepto Que Debemos hacer cuñas Que no tengan la cara Aburrida De la publicidad Y política Mas que sean a la vez Políticas Y esportes Políticos De entretenimiento Amenazas de Chávez Eliminaré a los talentos De la paz De la tierra Tendrá que freír A más de media Venezuela Porque toda Venezuela Esa es acción democrática Les voy a freír La cabeza De la gente Va a tener que buscar Gandolas Y gandolas Y gandolas De más